Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien la solicita. Hola pandita, ¿cómo estás? Yo muy bien, a toda máquina, ¿y tú cómo estás Hugo? Igualmente también a toda máquina, aquí preparándome nervioso. ¿Por qué nervioso Hugo? Oye, no todas las vidas uno las hace de actor, o sea, no siempre. Ah, o sea que traes ahí tus tintes de actor, o... Pues hay que sacarlos, ¿no? Si se trata de sacarlos, compadre, yo los saqué en la noche, si no era todo. Ya me quedé morero. Bueno, yo no sé, ¿qué necesitas de mí para sacarlos? Ah, no, no. Nada. O habla bien, o ¿cómo está el asunto? No, pues mira pandita, aquí, este, está aquí molestándote, pidiéndote a favor que me ayudes. Le vamos a hacer la broma a una de mis amigas, que conozco desde hace seis años. Se llama Marisol. Marisol, ¿y qué broma para Marisol? Pues mira, hoy es su cumpleaños. Tal vez nos vamos a festejárselo bien. Mira, yo hace seis años empecé a andar con su hermano. Entonces, este... ¿Con su hermano? Ajá. Empezamos a... Oye, ¿por eso vives en Toluca? Sí. Porque yo dije, yo de allá estoy. Tú dijiste, de allá soy. Yo soy, yo soy de donde se da de forma natural el chorizo. Sí, oye. Oye, ¿y eres de Toluca o te fuiste a Toluca? Soy de Toluca, este, nací de aquí. Ok, entonces tú, ¿hace cuánto tiempo empezaste a andar con Lalo, dijiste? Ajá, como siete años, hace como siete años. Duramos cuatro años. Ya un ratote. Sí, duramos cuatro años. Entonces, yo conozco a su hermana y me hice muy amigo de ella. ¡Se hicieron amigis! Más o menos. Más o menos. Entonces, este... La verdad, ella me estima mucho. Ella ya no tiene contacto con su familia, ni con su hermano, ni con nadie. Oye, pero espérate. Tú rompiste con Eduardo, ¿no, Marisol? Con su hermano, ¿sí? Ah, no. Es que ellos nunca han llevado buena relación. O sea, si... ¿Cómo se llama? Este, siempre han peleado y todo. Bueno, esa familia está de lo que está. Oye, pero espérate. No, es que no importa. ¿Pero por qué entre hermanos no se llevan bien? O sea, ¿qué pasa? Eh, mira, ahí ha habido bronquitas familiares, de que me hiciste, te hice, de que no me sé si bien por qué le hablas a Solanita de Cal, o... O sea, digo, tonterías. Ok, bueno, entonces, este... Pero tú ya terminaste con Eduardo, ya tampoco... Terminé con él, exactamente, ya va dos años. Ya cambiaste de chorizo, entonces. Pues sí, ya. Y el rozo me pasé al verde. Ah. Muy bien, y con eso la víctima va a ser Marisol. Exactamente. Ya tengo de cómplice a su hijo. O también le vamos a marcar a su número de él, para que ella no vea el número. Ajá. Nada de qué número lo está marcando. Este, mira, yo con él terminamos un poquito más. De que tú me debes dinero, yo te debo, y que no sé qué, y que págame, y que... Bueno. Sí, es un desbarajoso. Ok. Entonces, este, ahorita yo le voy, le quiero decir a Marisol, para esto yo ya le dije que un amigo ya le dijo dónde vivo a Eduardo, porque yo me cambié de casa. Entonces, este, yo ya le dije, oye, ¿qué crees que este güey le dijo dónde vivo? Entonces yo le voy a decir que ahorita están... Le quiero decir que están afuera, y que pues voy a abrir a ver qué onda esto. En eso, pues, ya ahí es cuando entras tú, quiero que me ayudes a... Y así como, ¿estás de qué onda? Este, para esto este amigo se llama Pedro. Ah, ok, es que yo no te he entendido, porque como que te me estás desviando un poquito en la explicación. Están afuera, ¿quién es? Ah, este, Eduardo, y viene con otros tres fulanos. Ah. Entonces vienen dispuestos a cobrarme a, como sea, a llevarse muebles, a lo que sea. Ah, entonces debo entender que a ti te prestó dinero Eduardo, tú no se lo prestaste a él. No, lo que pasa es que, mira, la relación era de que te presto, me prestas, y así, y no... Bueno, eso es obvio, pero los dos se prestaban, pues era. Exactamente, entonces, este, yo le quiero decir, este, pues que ya vino a cobrar, o sea, porque siempre fue con esta edad que yo le debía y que no sé qué pasa. Entonces, este, le voy a decir que ya me vino a cobrar, que, pues, están allá afuera, este, no sé tú cómo me puedas ayudar, si hacerte pasar por alguien del MP, un licenciado, o hacerte pasar como el amigo gay y decir, ah, ya págale, y no sé qué tanto. Ok, págale, 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 págale. Y así como que... Entonces, lo que tú quieres hacer en la broma es como un chafarrancho en el cual está llegando gente de Eduardo... Ajá. ...para cobrarte lo que supuestamente le debes, de eso se trata. Exactamente, de eso se trata. Entonces, este, también quiero que en una de esas, o sea, golpes, que se metieron a mi casa, ya me lo están vaciando, yo le voy a gritar a Maritola, oye, este, manda una patrulla, pero ella no sabe bien dónde vivo, porque digo que yo tengo poco que me cambie. Oye, entonces, ¿qué te parece que yo sea efectivamente un amigo de Eduardo? Pedro. Exactamente, el amigo. Pero yo voy a ser el típico macho que te está llegando y te va a decir, mira, niñita, más vale que me pasa. Ajá. Exactamente, pero entonces, este, pues ya en una de esas tú me quitas el teléfono un segundo y dices, ¿con quién hablas? Y también le dices sus cosas a Maritola, entonces se va a enchilar. ¿De cuánto dinero estamos hablando de la supuesta deuda? Ah, mira, son como, o sea, se supone que son como 10 mil pesos. Ay, 10 mil pesos, dime. Deja a ver si los tengo de cambio para... Oye, no, 10 varos son, 10 varos son 10 varos, no manches. No, mira, es que como te digo, este, él me había prestado y todo, entonces pues yo, este, yo durante la relación le presento, entonces yo dije, bueno, oye, pues creo que ahí estamos parejos, ¿no? Entonces, de verdad que en esta edad siempre fue que yo le quería beber. Pero pues la verdad es que él no solamente me debe a mí, le debe a varias personas. Oye, ojo, ojo, te voy a traer algo para que después no discutamos. Ok. No discutamos, porque después de la primera discusión... Tú ahorita estabas mencionando que querías ser Panda Twinkie. Lo he dicho al cansancio, para los Panda Twinkies la broma la tendrías que hacer tú. Aquí va a participar Pedro, o sea, yo, entonces aquí te la... Ah, bueno, ya. No empieza, no empieza a jotear porque me viene valiendo cojo. Ok, bueno, mira, me conformo con que me digas algo que siempre he tenido a la duda. ¿Cuál es el 69 moderno? Nunca supe. Ay, no, porque se te va a antojar. Sí, yo siempre he escuchado y tengo esa duda. ¿Cuántos años tienes? Yo ya 27. 27. ¿Cuánto mides? Eh, 181. Dije cuánto mides, no cuánto te mides. ¿Qué quieres decir? Un 81. Uno total grandote. Sí. ¿Cuánto pesas? Eh, 89 kilos. 89, ok. Estás calificando. Ahora, debido a tu calidad sexual, tengo que preguntarte, porque también obviamente es fundamental. ¿Eres pasivo o activo? Para saber si te podemos decir cosas. Inter. Inter, me acomodo. Inter. ¿Cómo ves, David? Es inter. Es que no sé, nunca se le hemos dicho un inter. Principalmente se los decimos a los pasinos. Bueno, dime tú qué quieres que seas. Y yo me acomodo. Que seas hombre. Es el que te quiero. No, hombre sí lo estoy con mi. ¿Cómo ves, Violet? Y te estamos, sí se lo podemos decir. A ver, un 81. Es bicicletón. Bueno, da y recibe. Tiene 27 años. Sí, sí pasa, sí califica o no califica. Es que no sé, yo no puedo pasarme realmente las reglas. Es de políticas del Panda Show, porque la producción se me viene encima, ¿no? Pero me están diciendo que sí. Ahí te va, Hugo. Mira. A ver. No, mejor te lo digo al final de la broma. No, no, no. Sí, sí. Mejor al final. Yo te voy a olvidar. Señores, marcamos desde el Panda Show Center. Las bromas están en tu show. Panda. Soy Carlos Loret de Mola y te mando un abrazo. Te felicito. Eres un maestro. Las bromas en el Panda Show. Háblele. Listo, ¿eh? Listo. Yo voy a ser, pero voy a estar tocando la puerta. Sí, te vas a tocar la puerta. Ajá. No puedo hablar en vos, Alta. Estamos en una misión secreta. Por favor, espera. Ahora te respondemos. Es la parte crucial de la operación. Por favor, vamos a subir. Bueno. Marisol. ¿Qué pasa? Soy Hugo. ¿Qué pasa? No manches. ¿Está aquí afuera tu hermano? Abre, abre la puerta. ¿Qué? Déjale, abro. ¿Qué, qué? No sé. Sí viene con ese güey. Soy Pedro. Venimos varios. Abre la puerta. Oye, ¿qué quiere, Hugo? No sé. Déjale, abro. Faina, no vayas a salir, por favor. Métete al cuarto. No, pásate a mi cuarto. ¡Joder, su pinche madre de veras! Espérame, espérame. Déjale, abro. Oye, no te vaya a pasar nada, ¿eh, Hugo? No. ¡Abre la puerta, abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Ya te abrí. ¿Qué quieres? A ver. No vengo solo. No vengo solo. No, ya te lo vine solo, güey. ¿Sabes qué eso? Tú me conoces, tú me conoces, ¿eh? Oye, yo te conozco, ¿quién? ¿Tú me conoces? Te conozco, ya. ¿Qué es la que es el personita que eres, oye? Que me venga a cobrar él, güey. Que se baje del coche. Que se baje del coche. ¿Dónde está el dinero? Que se baje del coche, güey. Que se baje del coche. No, 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 no. Disculpa. El barro no se va a bajar. Y te callas el hocico. A ver. ¿Dónde está el dinero? Cállamelo. Por favor. ¿Dónde está el dinero? Yo no le debo nada de ese, güey. ¿Dónde está? El dinero, el dinero, ¿eh? Que le faltan pantalones para venirme a cobrar. A ver, muchachos, vamos a llevarnos lo que tienen aquí en la tele y todo. ¿Qué por qué te traes, hijo? ¿A qué te traes tú, güey? Yo no te voy a pagar nada. Se me jaten en la rocita. No le debo nada. Le vas a prender unos puros, pero con, pero con, pero con, pero con, ay, pero con sentido común. No, no. Márcale al disco, hijo, márcale al disco. No, 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 al de ella, al de ella, al de ella, al de ella, al de ella. Oye, dile que este ya te tiene así. Agárrate un poco el cogote y dile. Hermano, es que me está agarrando así. Por favor, habla con él. Por favor, háblame con él. No puedo hablar, no sabe. Ok. Está desviando la llamada. ¿Ella sabe dónde vives tú? No, él le va a marcar a mi hermana. Ay, ¿y por qué? Pero, pero mi hermana ya sabe de la broma. Ok, ok, ok. Márcale, márcale, Alan. Vamos a hacer. Íbamos tan bien, pero tan bien, de verdad. No, ajá. Me puse tan violento. Sí, eh. Oye, a veces suelo causar esos sentimientos. Ajá, de verdad, es que me afloran de lo más profundo. Ay, a ver si me marca mi hermana. Ojalá y no le conteste. Ahora no. No puedo hablar en vos, Santa. Lariso, dile por favor que él. Ay, ayúdame, dile que después les pago. Me está agabrando. Bueno, 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 bueno. ¿Qué quieres, hijo de tu pinche madre? ¿Qué quieres? ¿Quién eres tú, gata? ¿Quién eres tú? ¿Eh? ¿Qué pinche puto fue? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Pasa, ayúdame, rayitas, que no te... Ay, ya sé quién eres. Yo hago con mis nalgas lo que quiero. No te estoy diciendo qué tengo que hacer. No te metas con mi vida. ¿Qué? Estudia, sí. No te metas con el campeón. 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 Oh, Dios. Se nos acabó el dile. No. No te metas con el campeón. No te metas con el campeón. Oye, pero espérate. Este se puso como loca. Dios, que me estaban golpeando. El panda internacional. Bueno, son ya 31 minutos después de la hora. Regresamos a Toluca y Colugo. ¿Sabes algo de Marisol o no? De la hermana de todos. Ya, me mandó un ensajito a mi hermana. Dice que ya le marcó y ella le dijo que ya llamó a una patrulla. Ah, oye, le mandó un ensajito. Ay, cómo le hace. Así muy tiquita. Oh, bueno. Como muy niña, así. Como muy ternurita. Oye, entonces, le mandó un ensajito a tu hermana, pero tu hermana no descubrió nada. No, obviamente ella dijo que salía de la broma y ella es cómplice también. O sea, yo le dije. A ver, ¿a dónde? De aquí ya hicimos lo más importante, ¿ok? Ya. Tu hermana ya está mega recontra, chinganchada. Ahora, lo único que espero es que su hijo, que le llamamos por primera vez, no vea a su mamá preocupada. Y me diga, no mamá, esto es una broma. No, no, no. Él también aguantaba. O sea, él, con él fui cómplice. Él también aguanta. O sea, él es un desmadre también. Oye. Él es 17 años. A ver, porque podemos llevar la broma para muchos lados. ¿Para dónde la quieres llevar? Mira, ahorita yo ya me gustaría llamar a Carly y decirle. Oye, ¿sabes qué? Ya vaciaron, se llevaron la tele, se llevaron el estereo. Me pegaron a mí. Para esto yo le aviso a Marisol que iba a venirme a ver Juan. Entonces, este... ¿Y quién es Juan? ¿Quién es Juan? No me vayas a alburear, que te pico tarde. ¿Quién es Juan? No me cachaste. Este, un amigo. Ok, pero vamos a hacer... Vamos a hacer una cosa. Ajá. ¿Por qué no le hablas llorando? O sea, lo que estás diciendo... Pero tú imagínate que esto fuera verdad. Ah, no, claro. Ya está bien imaginado. Y qué bueno, pues que te golpearon tu carita. O sea... Así te dije, Marisol, con que voy a vivir. Sí. Te quedaron tus cositas que te han costado mucho trabajo. Ajá. Este... Eran tres orangutanes y aparte, Eduardo, nunca, nunca te dio la cara. No, pues no. Yo obviamente se la voy a refrescar. Y le dices que lo que más te dolió es que lo alcanzaste a ver por el vidrio. Y que vías que estaba disfrutando como te estaban lastimando tu carita. Sí, sí. Bueno, entonces tú estás... Espérame, espérame. Ok. Déjame terminar, Levia. Espérate. Muy bien, Levia. Ya después tú me das ahí el revés. Bueno. De la broma. Ok. Entonces yo de repente voy a llegar como Juan o como quien sea tú y decir... ¿Pero qué te pasó? No, no te dolió. Y yo voy a empezar a hablar para decir... Ey, qué pobrecito, mire cómo te quedó tú. En segundo plano, hasta que de repente digas... Oye, este, fíjate que este... Pues aquí estoy con Marisol y yo... ¿Pero qué, le hago medio gay o normalito? No, normal. ¿Normal? ¿Normalito? Sí, normal. Ah. No me han gustado de medio gay. Déjame jotear un ratito. Y luego dices que ya te cansaron las bromas de gay. Déjame jotear un ratito. Si es que hoy es miércoles y los miércoles tocan. Ah, sí. Déjame. ¿Me dejas igual? Sí, claro que sí. Bueno, lo que tú quieras, panda. Ya está. Marcamos. Buenas noches, el Panda Show. ¿Qué tal, amigo? Los saluda a su amiga Úrsula Prat. Les mando un enorme, enorme beso a todos mis amigos de Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Entra y vota por las clásicas. Se marcaste de privado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. No puedo hablar en los saltos. Estamos en una misión secreta. Por favor, espera. Ahora te respondemos. ¿Qué pasó? Ya, Faina llamó a la patrulla. ¿Ya, este? Sí, se llevaron la tele, el estereo. No sé qué voy a hacer. Eso por detrás de ese idiota en mí. Se bajó y... Y ahí viéndose el güey dos, lo voy a ir a matar a mi infeliz. ¿Y la patrulla qué hizo? ¿Qué hizo? No ha llegado. ¿Qué? Está muy lejos, la patrulla. No sé qué voy a hacer. ¿Quién era ese güey? Es el perro que es nuestro amigo. Ah, Yugo. ¿La ves? Maldito. ¿Qué te pasó? Ya llegó, Juan. Hugo. Hugo. ¿Qué te pasó? Nada. No pasó nada. Tranquilo, es Juan. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Es Juan. Es Juan, Marisol. No pasó nada. ¿Cómo te dejaron, Hugo? No. No pasó nada. ¡Pinche madre, Hugo! No manches. Tranquila, Marisol. Tranquila. Tranquila. No, 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 no. No pasó nada. ¿Qué fue, Hugo? No pasó nada. No, nadie. No pasó nada. Híjole, no manches. No pasó nada. Tranquilo, Juan. No pasó nada. Ya no me podías dar. ¿Cómo que no pasa nada? Mira cómo dejaron tu casa en la arco. No pasa nada. Hugo. No pasa nada. No. Ya me limpie, Juan. A ver, por favor, pásamelo, ¿ok? Por favor. Vamos al doctor. Pásamelo. Te lo pido, Juan. Pásamelo, por favor. Bueno. Mira, por favor, por favor, necesito que le venga a Hugo. ¿Quién habla? Sí, soy su hermana de Hugo. Por favor, necesito que lo ayude, ¿sí? Yo estoy muy lejos. Yo no puedo ir. Por favor, ayúdalo. Sí, por favor. Por favor, lléveme tu casa. Lléveme tu casa. Ay, ¿por qué? Si existes, Dios, ayúdame. Llévalo al doctor, por favor. Juan. Juan. Por favor, llévalo al doctor. Fue Eduardo, ¿verdad? ¿No sabes si fue Eduardo? Sí. Sí fue él. Sí. Y un pendejo, un tal Pedro. Dejaron desecho toda la casa. Rompieron sus cosas y él... Hijos de su pinche madre, de veras. Sí. Eso. Tranquilo, tranquilo, Hugo, tranquilo. Vamos al doctor. Vamos al doctor. Vamos, sí. Habla con tu hermana. Deja, Pedro. Deja, por favor. Espérate. ¿Dónde tienes alcohol? No, 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 no. Que no le... Ya. Que no te ponga alcohol. No, que no ponga alcohol. No, que no ponga nada. Ya me tapé, no me salió tantito sangre en la nariz. No pasa nada, marido. Tranquila. ¿Cómo tienes el ojo? No pasa nada. Dile la verdad a tu hermana. ¿Cómo tienes el ojo? No pasa nada. No pasa nada, ya. Este, mira, ahorita... Ahorita voy aquí a Sanatruya que está aquí cerca. Y ya, ahorita voy para tu casa y ya... Este, tranquilo, va. Olvidamos esto y ya... No, 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 ni me digas eso. Hasta venir para acá. Sí, ahorita voy para allá, tranquilízate, marido. Tranquila, por favor, no pasa nada. No, vas a ver, vas a ver. No te quieras hacer el fuerte. No te quieras hacer el fuerte. Juan, ya no le eches más leña. No pasa nada. No quieras ocultar las cosas como eso. No, papá, no. Sé que eres fuerte, sé que eres fuerte, mira nada más. Bueno, le molieron el pezón y lo tienes tan grande. Sí. Hay tan bonitas chichis que tiene el brazo. No, Ángel. Al menos, dígale, amor, esto es cosa seria, Juan. Bueno, pero entonces, por favor, llévalo al doctor y que venga. Ya voy. ¿Sí? Lo voy a llegar al doctor. ¿Cómo te llamas? Marisol. Voy a buscar unos amigos. Y voy a ir sobre Eduardo porque esto no se va a quedar así. No, yo, no, yo no, no, no voy a buscar, ya los tengo. Ajá, ya los tengo. Y el hijo de su... verás. Y te voy a decir una cosa. ¿Qué? Cuando tenga... Ese hijo de su puta madre... ¿Sabes qué le voy a decir? Cuando usted lo tenga de frente, ¿sabes qué le voy a decir? ¿Qué? ¿Cómo se oye el Panda Show? ¡Que esta es una broma! ¡Para la máquina, Ramoso! ¡Para la máquina! ¡Marisol! Marisol, estás en las bromas del Panda Show, muy cierto, es una broma de húmedo. ¡Marisol! Marisol, tranquila. Tranquila, Marisol. Es una broma, discúlpame. Este cumpleaños, no tenía que regalarte. ¡Hijo de tu madre, Dios mío! No digas grosería, Marisol. ¡Sí! ¡Vanda, vanda, márcale, márcale! Oye, Hugo, Hugo, le sacaste, compañero. No, es que yo no sabía qué decirle, o sea, no le saqué porque sé cuánto aguanta, pero ya no sabía qué decir, o sea, me trabé la verdad. No, usted lo estaba diciendo yo, y cuando te digo que te mordieron el peso en el lugar de decir acá, tú empiezas a reír, güey. Tranquilo, tranquilo. Vuelven a marcar, panda, vuelven a marcar. No manches, vamos, vamos a marcar. Lo bueno que al final se terminó riendo. Bueno, eso creo yo, no sé si estaba llorando. Sí, sí, no pasa nada, sí lloro, pero aguanta, ella aguanta. O sea, por eso se la hice. Le dio pechito, eh, de verdad. A ver, estoy marcando, estoy marcando, estoy marcando. ¡Que conteste! ¡Que conteste! ¡Que conteste! Ojalá. Y si no le marcamos al hijo, porque el hijo ya sabía. Ya sabía. Sí. Este, y yo no sé si, no, sí, o... Bustón Telcel, la llamada le llegará al terminarlo. ¡Sóquito lo que vamos a marcarle al hijo! Sí, vamos a marcar. ¡Qué buena broma! Vamos a contar los anillos, ¿no? Oye, oye, pero lloré. Ah, yo también, de verdad se me salieron las lágrimas, ¿eh? Bueno, pásame a tu mamá, güey. Marisol, discúlpame, es una broma. Ay, discúlpame, payaso. Por tu cumple, felicidades, ¿no crees que no me acordé de ti? Nada más que por eso no te felicité, porque quería felicitarte hasta ahorita con el panda. Salúdalo. ¡Ole, qué gancho eres! ¡Hola, Marisol! Esa pinche de faina también se estaba burlando de mí, la cabrona. Sí, la verdad es que todos sabían de la broma, ¿eh? Tanto la hermana de Hugo, tanto tu hijo, tanto todos. Todos fuimos cómplices de la broma, querida. Oye, Marisol, una pregunta. ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? Eso no se puede decir. No, dímelo. Que lo diga, que lo diga. Dime, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? Dale, por favor, dime. El Cuscurrui. El Cuscurrui. No, pues entonces está cañando. Sí está cañando. Oye, no te vayas a enojar con Hugo, ¿eh? No, 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 no me voy a enojar. Es mi hermano. ¿Cómo crees que me voy a enojar? Oye, nos estaba platicando de la relación que tuvo con Eduardo, con tu hermano. Una relación grande, una relación entregada. No es cierto. No, no me estás preguntando que durante cuatro años fueron grandes novios, ¿o no? Ah, sí, pero vamos a, vamos a, este, ¿cómo se llama? Aclarar una situación que acabas de decir tú. ¿Qué, qué, qué, qué? Que es que con mi hermano Eduardo. Ese no es mi hermano. ¿Ya ves, banda? Oye, espérate. Ese no es mi hermano. Una cosa es que tú andes sentidita y todo lo que... Pero que es tu hermano, es tu hermano. Ah, no, 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 no ando sentidita, ¿eh? No ando sentidita. Yo toda la vida he negado que es mi hermano. Ajá. Oye, pero dime una cosa, dime una cosa, mija. ¿Qué te hizo, qué te hizo Lalo para, o Eduardo? ¿Qué te hizo para que lo digas, para que digas, es que no es tu hermano, ¿qué te hizo? No, o sea, tú no lo conoces lo que es. No lo conoces. Por eso te pregunto, ni quiero conocerlo, pero ¿qué te hizo? No, muchas cosas. Pero, ¿qué es la peor, peor, peor que te ha hecho así como para que lo niegues? Muchas cosas. Pero una, una. También me ha negado que es tu hermana. Me ha corrido de su casa, me ha dicho que soy una muerta de hambre y todo. Bueno, pero por ahí te ha dicho la verdad, o sea... Por eso, por lo mismo que me ha dicho la verdad, o sea, ¿a quién le gusta que me digan sus verdades? Oye, Hugo, ¿por qué no le marcamos a Eduardo y le hacemos una broma? No, Ángel, no, este, ¿qué le podríamos decir? Pues no sé, ¿no te gustaría, Marisol, que le hiciéramos una broma a Eduardo? Sí. Me gustaría que, ¿sabes qué le dijeras? ¿Qué? 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 ¿Por qué le dijeras que, pues, este, cómo se llama? Pues que afuera está jugada, porque, pues, no sé si Hugo ya te contó que, este, ahorita ya se casó. ¡No manches! Ay, ¿a poco no te contó? No, 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 oye, ¿por qué no me contaste esa parte del chile? Esa parte todavía me dolía. Oye, pero, pero, ¿se casó legalmente, legalmente? Eh, con una mujer. ¿Con? ¿Te traicionó con una mujer? No, con razón te dolía. No, no. Es que conmigo no se sentía muy hombre. Hugo, lo prometido es el light, te voy a decir cuál es el 69 moderno. ¿Estás listo? Ok, sí, estoy listo. ¿Seguro? Pero nada más siéntate, porque igual te podés desvayar. Oye, dale. ¿Estás listo? Listo. ¿Seguro? Seguro. Ahí te va, mira. El 69 moderno, mientras tú... Dime qué se... Oye, ¿qué se te hizo agua? Este, no, es a mí de nada. No, ya, es que no viene solo, güey, o sea... Tú me conoces, tú me conoces, ¿eh? Ah, yo te conozco, ¿qué? Tú me conoces. Te conozco, ya. ¿Qué es la clase de personita que eres, oye? Que me venga a cobrar él, güey, que se baje del coche. Que se baje del coche. ¿Dónde está el dinero? Que se baje del coche, güey, que me coche. No, 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 disculpa. El barro no se va a bajar. Y te caes el hocico. A ver, ¿dónde está el dinero? Cállamelo. Por favor, yo no le debo nada a ese güey. ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está, eh? Ay, ¿dónde está quién? El dinero, el dinero, ¿eh? Que le faltan pantalones para venirme a cobrar. A ver, muchachos, vamos a llevarnos lo que tiene aquí en la tele y todo. ¿Qué por qué te traes, hijo? ¿Qué te traes tú, güey? Yo no te voy a pagar nada. Se me jaten en la rocita. Yo no te voy a pagar nada, no le debo. Ay, ya. Le vas a prender uno. Uno es gay, pero con... Pero con... Pero con... Ay, pero con sentido común. ¡Ay, no! No, maite. Muy delifo, ¿no? Ok, vamos a ver. Márcale al disco, hijo. Márcale al disco. No, 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 al de ella, al de ella, al de ella, al de ella, al de ella. Oye, dile que este ya te tiene así. Agárrate un poco el coche y dile. Hermano, es que me está agarrando así. Por favor, habla con él, por favor, háblame con él. No puedo hablar en gozada. Ok. Está... Está desviando la llamada. ¿Ella sabe dónde vives tú? No, él le va a marcar a mi hermana. Ay, ¿y por qué? Pero... Pero mi hermana ya sabe de la broma. Ok, ok, ok. Márcale, márcale a la... Vamos a ver. No, no, es tan bien, pero tan bien, de verdad. Sí, no, ojale. Me puse tan violento. Sí, eh. Oye, a veces suelo causar esos sentimientos. Ajá, es que me afloran de lo más profundo. Ay, a ver si no marca a mi hermana. Ojalá y no le conteste. Ahora no. No puedo hablar en gozada. Lariso, dile, por favor, que el... Ayúdame, dile que después le pago. Me está agarrando... Bueno, 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 bueno... ¿Qué quieres, hijo de tu pinche madre? ¿Qué quieres? ¿Quién eres tú, gata? ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres, hijo de tu pinche madre? No, no, no. ¿Qué quieres, hijo de tu pinche? ¡Pasa, ahí dos rayitas, que no te... Ay, ya sé quién eres! ¿Qué es el puto, que no fuera? ¿Por qué no tienes lo suficiente al juego para verme, pendejo? Por alejar sin duda. Yo hago con mis nalgas lo que quiero, no te estoy diciendo qué tengo que hacer. Eh, no te metas con mi vida. Sí. ¡Oh, Dios! ¡Se nos acabó el tele! ¡Oye, pero mira que este se puso como loca! ¡El Panda Internacional! ¡Oh, Dios! Oye, entonces, le mandó un mensajito a tu hermana, pero tu hermana no descubrió nada. No, obviamente ella tuvo que salir de la broma y es cómplice también, o sea, yo le dije... A ver, ¿a dónde? De aquí ya hicimos lo más importante, ¿ok? Ya. Tu hermana ya está mega recontra, chinganchada. Ahora, lo único que espero es que su hijo, que le llamamos por primera vez, no vea a su mamá preocupada y le diga... No, mamá, esto es una broma. No, 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 él también aguantaba, o sea, él... con él fui cómplice, él también aguanta, o sea, él es un desmadre también. Oye, 17 años. A ver, porque podemos llevar la broma para muchos lados. ¿Para dónde la quieres llevar? Mira, ahorita yo ya, este, me gustaría llamar a Carly y decirle... Oye, ¿sabes qué? Ya vaciaron, se llevaron la tele, se llevaron el estereo, este... me pegaron a mí. Para esto yo le aviso a Marisol que iba a venirme a ver Juan. Ajá. Entonces, este... ¿Y quién es Juan? ¿Quién es Juan? No me vayas a alburear, él que te pico tarde. ¿Quién es Juan? No me cachaste. Este, un amigo. Ok, pero vamos a hacer... vamos a hacer una cosa. Ajá. ¿Por qué no le hablas llorando? O sea, lo que estás diciendo, pero tú imagínate que esto fuera verdad, ¿ok? Ah, no, claro, ya está bien imaginado. Y qué bueno, pues que te golpearon tu carita. Así te dije, Marisol, con que voy a vivir. Sí. Dejaron deshecho toda la casa. Rompieron sus cosas y él... Hijos de su pinche madre, de veras. Sí. Eso. No pasa nada. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos al doctor. Vamos al doctor. Vamos, sí. Habla, habla con tu hermana. Deja, pero... Deja, por favor, espérate. ¿Dónde tienes alcohol? ¿Dónde tienes alcohol? ¿Dónde? No, 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 que no le... Ya. Que no te ponga alcohol. No, que no le ponga nada. Ya me está pena. ¿Dónde salió tantita sangre en la nariz? No pasa nada, marido. Tranquila. ¿Cómo tienes el ojo? No pasa nada. Dile la verdad a tu hermana. ¿Cómo tienes el ojo? No pasa nada. No pasa nada, ya. Este, mira, ahorita... Ahorita voy aquí a San Antonio que está aquí cerca. Y ya, ahorita voy para tu casa y ya... Este, tranquilo, va. Ya, no, olvidamos esto y ya... No, 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 ni me digas eso. ¿Vas a venir para acá? Sí, ahorita voy para allá, tranquilízate, marito. Tranquila, por favor, no pasa nada. No. Vas a ver, vas a ver. No te quieras hacer el fuerte. No te quieras hacer el fuerte. Juan, ya no le eches más leña. No pasa nada. No quieras ocultar las cosas como eso. No, papá, no. Sé que eres fuerte, sé que eres fuerte. Mira nada más. Bueno, le molieron el pezón y lo tienes tan grande. Sí. Tan bonitas chichis que te megas. No, antes. Ay, mira, díganme, amor, esto es cosa seria, Juan. Bueno, pero entonces, por favor, llévalo al doctor y que venga. Ya voy. ¿Sí? Lo voy a llegar al doctor. ¿Cómo te llamas? Marisol. Voy a buscar unos amigos. Y voy a ir sobre Eduardo porque esto no se va a quedar así. No, yo, no, yo no, 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 no voy a buscar, ya los tengo. Ajá, ya los tengo. Y el hijo de su... Verás. Y te voy a decir una cosa. ¿Qué? Cuando tenga. Los hijos de su puta madre. ¿Sabes qué le voy a decir? Cuando usted lo tenga de frente, ¿sabes qué le voy a decir? ¿Qué? ¿Cómo se oye el Panda Show? Que esta es una broma. ¡Atena, Martín, hermanos! ¡Atena, Martín, hermanos! ¡Marisol! Marisol, no estás en las bromas del Panda Show, no es cierto, es una broma de húmedo. Marisol, tranquila. Marisol, tranquila. Tranquila, Marisol. Es una broma, discúlpame. Este cumpleaños no tenía que regalarte. ¡Hijo de tu madre, Dios! ¡No digan grosería, Marisol! ¡Sí! ¡Panda, panda, márcale, márcale! Oye, Hugo, Hugo, le sacaste, compañero. Yo estoy... No, es que yo no sabía qué decirle. O sea, no le saqué porque sé cuánto aguanta, pero ya no sabía qué decir. O sea, me trabé la verdad. No, usted lo estaba diciendo yo. Y cuando te digo que te mordieron el pezón en lugar de decir, acá es tu, Dios... Te empieza a reír, güey. Tranquilo, tranquilo. ¡Chale! Vuelvele a marcar, panda. Vuelvele a marcar. No manches, vamos, vamos a marcar. Lo bueno que al final se terminó riendo. Bueno, eso creo yo. No sé si estaba llorando. Sí, sí, no pasa nada. Sí lloró, pero aguanta, ella aguanta. O sea, por eso se la hice. Le dio pechito, eh, de verdad. A ver, estoy marcando. Estoy marcando, estoy marcando. ¡Que conteste! ¡Que conteste! ¡Que conteste! ¡Que conteste! Ojalá. Y si no le marcamos al hijo, porque el hijo ya sabía. Ya sabía. Este, y yo no sé si... No, sí, o... Bustón Telce, la llamada le llamará al terminarlo. ¡Qué suquito lo que vamos a marcarle al hijo! ¡Qué buena broma! Vamos a contar los anillos, ¿no? Oye, oye, pero lloré. Ah, yo también, de verdad se me salieron las lágrimas, ¿eh? Bueno, pásame a tu mamá, güey. Marisol, discúlpame, es una broma. Ay, discúlpame, payaso. Por tu cumple, felicidades, no crees que no me acordé de ti. Nada más que por eso no te felicité, porque quería felicitarte hasta ahorita con el panda. Salúdalo. ¡Ole, qué gancho eres! ¡Hola, Marisol! Esa pinche de faina también se estaba burlando de mila, cabrón. Sí, la verdad es que tú... Te quitaron tus cositas que te han costado mucho trabajo. Este, eran tres orangutanes y aparte, Eduardo, nunca, nunca te vio la cara, estaba arriba de un carro. No, pues no, yo obviamente se la voy a refrescar, lo ves. Y le dices que lo que más, lo que más te dolió es que lo alcanzaste a ver por el vidrio y que veías que estaba disfrutando como te estaban lastimando tu carita. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, tú estás... Espérame, espérame. Ok. Déjame terminar, Leía, espérate. Muy bien, Leía. Ya es que tú me das ahí el revés. Bueno, de la broma. Ok. Entonces, yo de repente voy a llegar como Juan o como quien sea, y te voy a decir, pero ¿qué te pasó? No te dejé. Y yo voy a empezar a hablar para decir, ey, qué pobrecito, mire cómo te quedó tú. En segundo plano, hasta que de repente digas, oye, fíjate que aquí estoy con Marisol y yo... ¿Pero qué, le hago medio gay o normalito? No, normal. ¿Normal? Sí, normal. Estoy grabando estadio medio gay. Déjame jotear un ratito. Oh, y luego dices que ya te cansaron las bromas de gay. Déjame jotear un ratito. Si es que hoy es miércoles y los miércoles tocan. Ah, sí. Déjame. ¿Me dejas igual? Sí, claro que sí. Bueno, lo que tú quieras, panda. Ya está, marcamos. Buenas noches, el Panda Show. ¿Qué tal, amigo? Los saluda a su amiga Úrsula Prat. Les mando un enorme, enorme beso a todos mis amigos de Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Entra y vota por las clásicas. Se marcaste de privado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. No puedo hablar en los saltos. Estamos en una misión secreta. Por favor, espera. Ahora te respondemos. ¿Qué pasó? Ya, Faina llamó a la patrulla. ¿Se llegaron? Sí, se llevaron la tele, el estereo. No sé qué voy a hacer. Eso por detrás de ese idiota en mí. Se bajó y... Y ahí viéndose el güey Dosa, lo vieron a matar a mi infeliz. ¿Y Dosa y la patrulla qué hizo? ¿Qué hizo? No ha llegado. ¿Qué? Están tan lejos, la patrulla. No sé qué voy a hacer. ¿Quién era ese güey, Hugo? Es el pedo, el crío que es nuestro amigo. Ah, Hugo. ¿La ves? Maldito. ¿Qué ha llegado, Juan? Hugo. Hugo. ¿Qué te pasó? Nada. No pasó nada. Tranquilo, es Juan. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Es Juan. Es Juan, Marisol. No pasó nada. ¿Cómo te dejaron, Hugo? No. No pasó nada. Hijo de pinche madre, Hugo. No manches. Tranquila, Marisol. Tranquila. Tranquila. No, 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 no. No pasó nada. ¿Qué fue, Hugo? No pasó nada. No, nadie. No pasó nada. Hijo de pinche. No pasó nada. Tranquilo, Juan. No pasó nada. Ya no me podías dar. ¿Cómo que no pasa nada? Mira cómo dejaron tu casa en la arco. ¿Qué te has pasado? No pasa nada. Hugo. No pasa nada. No pasa nada. No. Ya me limpie, Juan. A ver, por favor, pásamelo, ¿ok? Por favor. Vamos al doctor. Pásamelo. Te lo pido. Juan. Pásamelo, por favor. Bueno. Hijo. Este, mira, por favor, por favor, necesito que le venga a Hugo. ¿Quién habla? Sí, soy su hermana de Hugo. Por favor, necesito que lo ayude, ¿sí? Yo estoy muy lejos. Yo no puedo ir. Por favor, ayúdalo. Sí, por favor. Por favor, lléveme tu casa. Lléveme tu casa. Ay, ¿por qué? Si existes, Dios, ayúdame. Llévalo al doctor, por favor. Juan. Juan. Sí. Por favor, llévalo al doctor. Fue Eduardo, ¿verdad? ¿No sabes si fue Eduardo? Sí. Sí fue él. Y un pendejo, un tal Pedro. Ser en la broma es como un chafa, un safarrancho en el cual está llegando gente de Eduardo. Ajá. Para cobrarte lo que supuestamente le debes. De eso se trata. Exactamente, de eso se trata. Entonces, este, también quiero que en una de esas, o sea, golpes, que se metieron a mi casa, ya me lo están vaciando. Yo le voy a gritar a Maritola. Oye, este, manda una patrulla, pero ella no sabe bien dónde vivo, porque digo que yo tengo poco que me cambie. Oye, entonces, ¿qué te parece que yo sea efectivamente un amigo de Eduardo? Pedro mencionaste. Exactamente, el amigo. Pero yo voy a ser el típico macho que te está llegando y te va a decir, mira, niñita, más vale que mi padre. Exactamente, pero entonces, este, pues ya en una de esas tú me quitas el teléfono, según, y dices, ¿qué? ¿Con quién hablas? Y también le dices sus cosas a Maritola, entonces se va a enchilar. ¿De cuánto dinero estamos hablando de la supuesta deuda? Ah, mira, son como, o sea, se supone que son como 10 mil pesos. Ay, 10 mil pesos, dime. Deja a ver si los tengo de cambio. Oye, no, 10 baros son 10 baros, no manches. No, mira, este, es que como te digo, este, él me había prestado y todo, entonces, pues yo, este, yo durante la relación me presté, entonces yo dije, bueno, oye, pues creo que ahí estamos parejos, ¿no? Entonces, de verdad que, en esta edad siempre fue que yo le quería deber, pero pues la verdad es que, que él no solamente me debe a mí, le debe a varias personas. Oye, ojo, ojo, te voy a traer algo para que después no discutamos. Ok. No discutamos, porque después de la primera discusión... Tú ahorita estabas mencionando que querías ser Panda Twinkie, lo he dicho al cansancio, para los Panda Twinkies la broma la tendrías que hacer tú. Aquí va a participar Pedro, o sea, yo, entonces aquí te la... Ah, bueno, ya. No empieza, no empieza a jotear, porque me he ido valiendo poco, ¿eh? Ok, bueno, mira, me conformo con que me digas algo que siempre he tenido a la duda. ¿Cuál es el 69 moderno? Nunca supe. Ay, no, porque se te va a antojar. Yo siempre escuchaba y tengo esa duda. ¿Cuántos años tienes? Yo ya 27. 27. ¿Cuánto mides? Eh, 181. Dije cuánto mides, no cuánto te mides. 181. Uno total grandote. Sí. ¿Cuánto pesas? Eh, 89 kilos. 89, ok. Me estás calificando. Ahora, debido a tu calidad sexual, tengo que preguntarte, porque también obviamente es fundamental. ¿Eres pasivo o activo? Para saber si te podemos decir cosas. Inter. Inter, me acomodo. Inter. ¿Cómo ves, David? Es inter. Es que no sé, nunca se le hemos dicho un inter. Principalmente se los decimos a los pasivos. Bueno, dime tú qué quieres que seas. Y yo me acomodo. Que seas hombre. Es lo que quieras. No, hombre sí los doy con mi. ¿Cómo ves, David? Estamos, sí se lo podemos decir. A ver, 181. Eh, es bicicletón. Bueno, Day recibe. Este, tiene 27 años. Sí, sí pasa, sí califica o no califica. Es que no sé, yo no puedo pasarme realmente las reglas, este, de políticas del pandasio. Porque, digamos, pues la producción se me viene encima, ¿no? Bueno, me están diciendo que sí. Ahí te va Hugo, mira. A ver. No, mejor te lo digo al final de la broma. No, sí. Sí, 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 sí. Mejor al final. Yo te voy a olvidar. Señores, marcamos desde el Pandacus Center las bromas están en tu show. Panda, soy Carlos Loret de Mola y te mando un abrazo, te felicito, eres un maestro. Las bromas en el Panda Show. Háblenle. Listo, ¿eh? Listo. Yo voy a ser, te voy a estar tocando la puerta. Sí, te vas a tocar la puerta. Ajá. Va. No puedo hablar en voz alta. Estamos en una misión secreta. Por favor, espera. Ahora te respondemos. Es la parte crucial de la operación. Shh. Por favor, no hagas huir. Bueno. Marisol. ¿Qué pasa? Soy Hugo. ¿Qué pasa? No manches. ¿Está aquí afuera tu hermano? Abre, abre la puerta. ¿Qué? Sí, pues. Déjale, abro. ¿Qué, qué? ¡Pero! No sé, sí viene con ese güey. Soy Pedro, venimos varios. ¡Abre la puerta! Oye, ¿qué quiere Hugo? No sé, deja, déjale, abro. Faina, no vayas a salir, por favor. Métete al cuarto. No, pásate a mi cuarto. ¡Hijo de su pinche madre de veras! Espérame, espérame. Déjale, abro. Oye, no te vaya a pasar nada, ¿eh, Hugo? No. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Ya te abrí. ¿Qué quieres? A ver. No vengo solo. No vengo solo. Escucha el Tantación. Interracional. Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El Panda Zambrano. Comenzamos. Hola, pandita, ¿cómo estás? Yo muy bien, a toda máquina. ¿Y tú cómo estás, Hugo? Igualmente, también a toda máquina, aquí preparándome nervioso. ¿Por qué nervioso, Hugo? Oye, no todas las vidas uno las hace de actor, o sea, no siempre. Ah, o sea, que traes ahí tus tintes de actor, o qué. Pues hay que sacarlos, ¿no? Si se trata de sacarlos, compadre, yo los saqué en la noche, y si le dieras, no. Ya, 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 ya. Bueno, oye, yo no sé, ¿qué necesitas de mí para sacarlos? Ah, no, no. Nada. O cómo, o habla bien, o cómo está el asunto. No, pues mira, pandita, aquí, este, está aquí molestándote, pidiéndote, por favor, que me ayudes. Le vamos a hacer la broma a una de mis amigas, que conozco de hace seis años. Se llama Marisol. Marisol, ¿y qué broma para Marisol? Pues mira, hoy es su cumpleaños. Tal vez nos vamos a festejárselo bien. Mira, yo hace seis años empecé a andar con su hermano. Entonces, este... ¿Con su hermano? Ajá. Empezamos a... Oye, por eso vives en Toluca. Sí. Ok, yo dije, yo de allá estoy. Tú dijiste, de allá soy. Yo soy... Yo soy de donde se da de forma natural el chorizo. Sí, oye. ¿Para qué andar comprando plásticos como los del bebé? Oye, ¿y eres de Toluca o te fuiste a Toluca? Soy de Toluca, este, nací de aquí. Ok, entonces tú, ¿hace cuánto tiempo empezaste a andar con Lalo, dijiste? Ajá, como siete años, hace como siete años. Duramos cuatro años. Ya un ratote. Cuatro años de relación. Duramos cuatro años. Entonces, yo conozco a su hermana y me hice muy amigo de ella. ¡Se hicieron amiguis! Más o menos. Más o menos. Entonces, este, la verdad, ella me estima mucho. Ella ya no tiene contacto con su familia, ni con su hermano, ni con nadie. Oye, pero espérate, tú rompiste con Eduardo, ¿no? Amarecer con su hermano, ¿sí? Ah, no, es que ellos nunca han llevado buena relación. O sea, si, ¿cómo se llama? Este, siempre han peleado y todo. Bueno, esa familia está de lo que está. Oye, pero, pero espérate, no es que no importa, pero ¿por qué entre hermanos no se llevan bien? O sea, ¿qué pasa? Eh, mira, ahí ha habido bronquitas familiares, de que me hiciste, te hice, de que no me crecen por qué le hablas a, pues, la mitad de tal, o sea, digo, tonterías. Ok, bueno, entonces, este, pero tú ya terminaste con Eduardo, ya tampoco. Terminé con él, exactamente, ya va dos años. Ya cambiaste de chorizo, entonces. Pues sí, ya. Y el rosa me pasé al verde. Ah, muy bien, y por eso la víctima va a ser Marisol. Exactamente. Ya tengo de cómplice a su hijo, también le vamos a marcar a su número de él, para que ella no vea el número. Ajá. A ver de qué número le está marcando. Este, mira, yo con él terminamos un poquito más, de que tú me debes dinero, yo te debo, y que no sé qué, y que págame, y que, bueno, es un desbarajuste. Ok. Entonces, este, ahorita yo le voy, le quiero decir a Marisol, para esto yo ya le dije que un amigo ya le dijo dónde vivo a Eduardo, porque yo me cambié de casa. Entonces, este, yo ya le dije, oye, ¿qué crees que este güey le dijo dónde vivo? Entonces yo le voy a decir que ahorita están, le quiero decir que están afuera, y que, pues, voy a abrir a ver qué onda. Bueno, en eso, pues, ya ahí es cuando entras tú, quiero que me ayudes a, y así como, ¿está buscando este, para esto este amigo se llama Pedro? Ah, ok, es que yo no te he entendido, porque como que te me estás desviando un poquito en la explicación. Están afuera, ¿quiénes? Ah, este, Eduardo, y viene con otros tres fulanos. Ah. Entonces vienen dispuestos a cobrarme a, como sea, a llevarse muebles, a lo que sea. Ah, entonces debo entender que a ti te prestó dinero, Eduardo, tú no se lo prestaste a él. No, lo que pasa es que, mira, la relación era de que te presto, me prestas, y así, ¿no? Bueno, eso es obvio, pero los dos se prestaban, pues, eran. Exactamente. Entonces, este, yo le quiero decir, este, pues, que ya vino a cobrar, o sea, porque siempre fue su necesidad que yo le debía y que no sé qué pasa. Entonces, este, le voy a decir que ya me vino a cobrar, que están allá afuera, este, no sé tú cómo me puedas ayudar, si hacerte pasar por alguien del MP, un licenciado, o hacerte pasar como el amigo gay y decir, ah, ya págale, y no sé qué tanto. Ok, págale, 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 págale. Y así como que... Entonces, lo que tú quieres hacer...